Cariño mío Dos añitos ya cumplió mi niña, cariñito mío Y en su sangre lleva mi febrero Aún recuerdo cómo habías nacido Como un ángel de presión De cristal, tu casita, de cristal ¡Ay, por Dios, qué guapacal! Tu manita buscando a tu madre Mi niña bonita, de casi en la mar ¡Ay, por Dios, qué guapacal! Señor, no hay palabra para explicarle Lo que es vivir en este momento Si es grande ya sentirse padre ¿Cómo expresar lo que ahora siento? Señor, cariño, en los cielos Pon sobre cariño a tu santa mirada Yo le besaba al lazareno Mientras su abuelo la susurraba Cariñito mío No me llores Cariñito, duérmete tranquila Y descansante las flores que llenan de olores Tu vida, mi vida, mi vida Amor Cuando entiendas como los mayores Y te canten todos estos versos Sabrás que al perder lo que digo Que por fin contigo se cumplió mi sueño ¡Ay, qué hermosura! ¡Es el tu abuelo, mi niña! ¡Es el tu abuelo!